Estoy pensando en ti porque quiero adivinar de qué color son tus ojos que brillando siempre están Es verde, verde el tono de tus ojos, amor como el mar al atardecer Es verde, verde el tono de tus ojos, amor como el despertar de aquella flor Cariño, estoy pensando en ti porque quiero adivinar de qué color son tus ojos que brillando siempre están Es verde, verde el tono de tus ojos, amor como el mar al atardecer Es verde, verde el tono de tus ojos, amor como el despertar de aquella flor Estoy pensando en ti porque quiero adivinar de qué color son tus ojos que brillando siempre están Es verde, verde el tono de tus ojos, amor como el campo al amanecer Es verde, verde el tono de tus ojos, amor como el tallo que empieza a crecer Estoy pensando en ti porque quiero adivinar De qué color son tus ojos que brillando siempre están Vamos a fuego, oye Estoy pensando en ti porque quiero adivinar De qué color son tus ojos, tus ojos verdes, verdes son 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 Gracias.